¿Qué tal familia? Como lo había prometido al llegar al medio millón de vistas en total de mi canal iba a hacer un corte de caja para que vean como va esto lo primero que quiero que noten es que mi pago está en pesos mexicanos muy bien hasta el momento tengo 503.563 vistas esto es desde el año 3 de febrero del 2016 hasta la fecha he generado una ganancia de 1.484 pesos con 78 centavos pero aquí va lo importante y ¿qué? quiero que se motiven a crear su canal este es el total hasta la fecha en 5 años pero yo solamente tengo 4 meses perdón monetizando entonces en tiempo real estarían más o menos como 3 meses 10 meses han ganado 1.317 pesos en tan solo 3 meses creo que no es mucho dinero pero tampoco es poco sirve para algo es para que vean en realidad esto he generado no con medio millón de vistas sino con tan solo 141.430 vistas el número total de suscriptores que tengo hasta la fecha es de 1647 suscriptores creo que también quiero que que vean en público tiempo de reproducción de los suscriptores tiempo de reproducción últimos 90 días quiere decir que más de 99.3% ve mi canal pero no está suscrito por lo tanto es más importante que tu contenido lo vea muchas personas a tener muchos suscriptores yo agradezco cada suscriptor muchas muchas gracias de todo corazón porque también eso aumenta suma pero lo más importante si quieren crear su canal es que suban contenido de interés algo que aporte algo que le guste a su público para que de esta manera lo sigan compartiendo viendo y bueno pues espero este pequeño video los motiva a crear su canal o hacer crecer el que ya tienen como ustedes lo están viendo no se gana millones pero tampoco está nada mal es un yo creo que lo debemos ver como un extra como una entrada extra y bueno poco a poco ir pensando en mejorar crecer crear nuevo contenido mantener el interés en el canal agradecer siempre siempre a todos los que nos están apoyando lo que sí es muy muy importante es que soliciten ayuda de sus conocidos amigos en redes sociales para llegar a sus primeros mil suscriptores sigan subiendo contenido y no no ven contenido vean lo que les gusta a su público y bueno pues les deseo que todos se caigan de sus sueños les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video gracias por su valioso su tiempo Gracias por ver el video.